El miércoles en la tarde, un avión que transportaba inmigrantes desde Arizona a Louisiana tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. La aeronave de inmigración y control de aduanas ICE tuvo problemas con el área acondicionado en la cabina. El incidente provocó que al menos 11 inmigrantes tuvieran que ser llevados a un hospital para poder recibir atención médica, por lo que se cree fue un golpe de calor. ICE está obligado de dar los tratamientos en un hospital para recuperarse. A veces ICE es transparente con lo que está pasando, pero hay otras veces que nunca averiguamos que es la pura verdad. Funcionarios de ICE dijeron que no está claro cuánto tiempo estuvo el avión en el aire. Hasta el momento no se desconoce el estado de salud de los 11 inmigrantes que el Departamento de Bomberos y Servicios de Mesa confirmó que están siendo atendidos en un centro de salud. Gracias por ver el video.